Hola amigos, el día de hoy vamos a realizar un sencillo títere, para lo cual necesitaremos un calcetín, silicón, lana, tijeras, botones, un pedazo de cartulina roja y otra blanca. En el primer paso vamos a recortar un círculo con la cartulina blanca. En nuestro segundo paso vamos a doler el círculo que habíamos recortado por la mitad y le daremos vuelta a nuestro calcetín. Como tercer paso, colocaremos silicón en el doble del círculo y pegaremos nuestro calcetín justo al ras. Para continuar amigos, haremos nuevamente un círculo, pero esta vez en la cartulina roja. Lo vamos a recortar un poco a modo de que quede algo más pequeño. Y luego le aplicaremos silicón y lo pegaremos adentro, como si fuese la parte interior de la boca de nuestro títere. Con el siguiente paso. En este procederemos a hacer el cabello. Tomamos nuestra lana y la enrollamos con la ayuda de nuestros dedos. Luego hacemos un nudo en medio y lo recortamos de los extremos. Seguidamente con los botones formaremos los ojos, pegando uno sobre otro. Y como último y de hecho el paso más divertido, vamos a pegar todo lo que hemos hecho anteriormente a nuestro calcetín. Y así le daremos vida a nuestro títere. Y eso es nuestro resultado final. Como podrán observar, este lindo títere fue creado con materiales reciclados fáciles de encontrar en nuestro hogar. Es una actividad de la dirección ejecutiva.